Estos son algunos de los momentos de celos más intensos de los hooky love. Empezamos con el bailecito de devoto que Kim se echó con uno de sus bailarines. Al principio todos le empezaron a criticar y aseguraban que Juan estaba celoso hasta que ella intentó salvarla diciendo que no hubieron celos porque el bailarín es gay. Continuamos con estos celos extremos que Juan le provocó a Kim con ayuda de su prima Cecia y una actriz que se hizo pasar por bailarina de su show. Kim casi lo agarra de las greñas cuando se encerraron juntos en un camerino y sonaban ruidos extraños. Cuando Juan le dijo que todo se trataba de una broma casi no lo perdona. Seguimos con esta otra escena de celos que Juan grabó en su canal. Pues mientras veía ensayar a Kim notó que uno de sus bailarines se le pegaba mucho y le sonreía. Así que Juan llegó a despegarlo y a decirle que dejara de actuar así con su esposa. Ahora cuéntame si tú eres celoso o celosa.